¿Qué tal amigos de Free Cup Moon? ¿Cómo se encuentran muchachos? Mi amigo Alan me acaba de dar una super noticia Resulta que la beta de Pokémon Unite ya está disponible Pero solamente está disponible para la región de Japón Así que vamos a tener que hacer estos pasitos para poderlo descargar directamente en su Nintendo Switch Así que vamos allá Lo primero que tienen que hacer, indispensablemente, es meterse a la página oficial de Pokémon De Nintendo, Nintendo.com Obviamente si ustedes están en otra región, en España, etc. Pues solamente le ponen Nintendo.es, etc. Pero ingresen aquí a la página oficial Y en la página oficial van a iniciar su cuenta de Nintendo IDE Obviamente si tú no tienes todavía tu cuenta Pues bueno, vas a tener que hacer todo el registro necesario Vas a tener que crear tu cuenta desde cero Pero solamente tomando en cuenta que tienes que poner como región Japón Yo en mi caso ya tengo una cuenta de Nintendo Switch Que obviamente todos nosotros posiblemente ya tengamos Aquí está, mira, este soy yo ¿Vale? Este es mi apodo, este es mi sexo, obviamente Super macho, alfa, etc. Pero aquí en país y región, muchachos lo que tienen que hacer es cambiarse a Japón En este caso, este... Miren, yo tengo una región en Estados Unidos por una situación diferente Pero bueno, le vas a cambiar aquí a la región Vas a guardar los cambios Dice... ¿Por qué no puedo cambiar de esta cuenta de Nintendo cuenta infantil? Ah, cabrón ¿Por qué no? Dice... Comprueba los siguientes puntos Cuentas con alguna suscripción que se renueva automáticamente A menos que la canceles... Oh, ya, ya entendí Bueno, 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 bueno No pudo cambiar de región Porque sí, seguramente tengo mi suscripción automática de la Nintendo Switch Online Entonces, ok Bueno, este es el... Esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía Bueno, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si estás en la misma situación que yo Que ya tengo mi suscripción online este... Y renovada automáticamente No la voy a cambiar, no la voy a cambiar Entonces, lo que vamos a hacer es... Es hacer el proceso desde cero Voy a cerrar mi sesión Mira, qué bueno, qué bueno Pero en sesión debe ser... Ok Vale, vale, va tu acceso y tu contraseña Vale, pues sí, voy a cerrar mi sesión No importa Ahora vamos a crear una nueva cuenta Mira, aquí viene, aquí viene Sale, esto es entonces el tutorial desde cero Para los que quieran empezar, ¿vale? Igual que yo Vamos a crear una cuenta Obviamente para los usuarios de tres años más Aquí Luego, eh... Pues le voy a poner aquí, no sé Freak of Moon Que es mi canal Freak of Moon Este... Japonés Le voy a poner aquí una cuenta electrónica Híjole, es que será buena, eh Yo creo que voy a comprar esta cuenta electrónica Obviamente Mi contraseña es sugerida No, pues le voy a poner una Le voy a poner una Que ya utilizo normalmente Ahí está A ver si no la riego, eh Pero bueno A ver Fecha de nacimiento Pues sí, le voy a poner No sé, cualquier año Ya está Creo que lo puedo modificar más adelante Pero bueno Este, no sé Nada más como poner un día Ahí X Dice sexo Le vas a poner Obviamente lo que tú quieras Eh... País, región Aquí es donde En país o región Ustedes muchachos Le van a dar en Japón Vamos a poder Ahí donde está Japón Aquí está En Japón Son horarias a Tokio Creo que está bien Quiero recibir correo electrónico De no sé qué Aclaro que sí Lo vas a poder hacer El chiste Es que ya tienen estos datos Tomen nota muchachos A ver Déjame ver que sí Sí se está viendo Tal cual en la pantalla Bueno, creo que se ve muy pequeño Pero eso es lo que tendré Que estar poniendo ¿Sale? Tu apodo Tu correo electrónico Que tú quieras Y una contraseña Ahora, vámonos Vamos a confirmar Que hemos leído todo Claro, sí Cómo no Lo leí todo en japonés Dice que código de confirmación Ahora vamos a ver El código de confirmación Que en este caso Me acaba de llegar exactamente A mi correo Ok, ya está Dice que el código de confirmación Efectivamente Con este correo electrónico No tenía cuenta Vale, entonces Mira, ese es mi Ahí está Perfecto Dice Se ha creado tu cuenta de Nintendo Conserva la siguiente información En un lugar seguro La necesitarás Si olvidas tu cuenta de Nintendo Obviamente esto lo voy a borrar Muchachos Para que ustedes no lo vean Pero bueno Vamos a ponerla aquí En aceptar Muy bien Ya estamos Ahora sí En nuestra cuenta de Japón Ahora lo que voy a tener que hacer Es revisar directamente Cómo vincular esta cuenta A mi Nintendo Switch Para que podamos Descargar la beta Muy bien amigos Ahora ya estamos conectados En la Nintendo Switch El siguiente paso Que ustedes tienen que hacer Es directamente En las opciones Van a ir a este apartado Que dice Configuración de la consola Le van a dar click O botón A Después van a bajar Aquí abajo de gestión de datos Hay uno que dice Usuarios Van a dar click Y después Dice Registrar usuario Aquí como están viendo Son todas las cuentas Que tengo actualmente Pero aquí viene Para vincular una nueva cuenta Registramos a este nuevo usuario Como Bueno Hay dos opciones O que lo crees Esta es la misma cuenta Que acabamos de hacer exactamente Importar Es como si ya lo tuvieras En otra consola Lo cual no Entonces Van a darle aquí En crear un nuevo usuario Yo le voy a poner aquí Nada más Una imagen de a Samus Porque a mí me gusta mucho Le van a poner aquí Algún distintivo Yo le voy a poner No sé Freeck of Moon Este Japón Puede ser Solamente para diferenciarlo De las otras cuentas Que seguramente Son las que tengo ya Vinculadas a mi consola Ahora Nos va a pedir Que Obviamente El correo electrónico Que acabamos de introducir Vamos a ver Si podemos vincular La cuenta Tal cual Vamos a meternos Dice que iniciar Sesión con tu dirección De correo electrónico O con tu nombre de acceso Eso es lo que voy a utilizar yo Vamos a introducir aquí Yo voy a poner Mi correo electrónico Muchachos Muchachos Vamos a poner esto aquí No sé Qué diablos apreté Literal Ok Dice que tengo que ir otra vez Al correo de confirmación Ok Me mandó otro código Me mandó otro código Que dice 369 36937 A ver Le voy a dar a aceptar Esta cuenta se vinculará A tu Nintendo Switch Ah ok Es aquí el apartado Donde me perdí Entonces En lugar de darle a cancelar Le vas a dar en vincular Y si una vez completado El proceso No podrás cambiar La cuenta vinculada O sea Qué quiere decir esto Que la cuenta vinculada Pues bueno Este Va a quedar Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Ok La cuenta se ha vinculado Correctamente Ahora puedes disfrutar Las siguientes funciones Obviamente Vas a agregar amigos Etcétera Pero Lo que a nosotros Nos interesa Literal Literal Voy a iniciar Ahora si Se ha sido En esta cuenta Ah no Bueno ya Ahora Lo que tenemos que hacer Ya Si se dan cuenta Aquí ya están Todas mis cuentas Y al final Está la que acabo de agregar Que es la japonesa Y en la Nintendo eShop Le vamos a dar click También Vamos a darle a Y vamos a ingresar Con la cuenta japonesa Ahora Como esta cuenta Se supone Que es de Japón Se supone Nos va a mandar Este aviso Que dice No se puede mostrar Nintendo eShop En este idioma Con el país O región actual De tu cuenta Nintendo Se elegiría Se elegirá Perdón Un idioma Compatible con tus ajustes Esto quiere decir Que nos va a poner La Nintendo eShop Pero en japonés ¿Sale? Porque le pusimos Región japonesa Vamos a ver Si le damos que aceptar Que todo Que si No no se que diga En Japón Sinceramente No se que diga Pero Aquí vas a ingresar Con tu contraseña Sinceramente No se que diga Esa cosa en japonés No estoy muy al pendiente No es que sepa Mucho japonés De hecho No se nada Seguramente Mi amigo el Pong Sabrá un poco más Pero Pero yo que soy Un ignorante Totalmente del idioma Solamente se que dice Ahí meter Este Ahora Aquí está en japonés Si se dan cuenta Tenemos la eShop En japonés Me va a servir Para buscar Algunas cosillas Pero aquí está El buscador ¿Sale? El primer botón Es el buscador Le van a dar aquí Y le vamos a Vamos a escribir Así tal cual El nombre del juego Pokémon Unite Pokémon Unite Así se escribe En japonés Pero yo lo voy a poner Tal cual como Lo tenemos aquí Le vamos a dar Confirmar Vamos a ver Nos debe de salir Aquí está Y ya tenemos La demo Lista para descargar Ahora no sé ¿Cuál será el botón Para descargar amigos? Hijo de esta madre No lo sé Carajos No lo sé A ver Yo Yo espero que eso Lo diga ahí Descargar A ver Sí Creo que sí Creo que sí Mira Le estoy dando A los botones Sí Ya la estoy descargando Oh carajo Bueno Pues por si no saben Japón es igual que yo Hagan exactamente Lo mismo que acabo de hacer Y como se dan cuenta Ya se está descargando Vale Ahorita Va a tardar muchísimo Porque pues obviamente Se lo está descargando Desde Japón Mi internet está del nabo Entonces voy a tener que esperar Un ratote Seguramente Aquí tengo otras actualizaciones Entonces Pues se están completando Antes que esa Entonces Vamos a ver Si puedo Cancelar No Vamos a cancelar Muy bien muchachos Ya actualicé mi consola Que era lo que no permitía Descargar el juego Estoy dejando todos estos apartados Porque posiblemente Les pase exactamente Lo mismo que me pasó a mí Y ahorita Pues bueno Vimos que El apartado En realidad Dice que no tengo Espacio suficiente Bueno Me quedé pensando ¿Y cómo van a Liberar espacio? Bueno Para los que no lo saben También Van a darle Configuración de la consola Viene aquí el apartado Que dice gestión de datos Y en gestionar programas Puedes ir eliminando todos Por ejemplo Yo tengo 5 GB De la basura de Fortnite Entonces Lo debería de eliminar Pero solamente Tuve que eliminar Otro juego X Que trae por ahí Y ya en automático Me dejó Este Digamos Configurar la actualización Pues ya se terminó De descargar Y nos apareció Tal cual Esta opción Que dice elegir un usuario Voy a elegir El que acabo de crear El japonés Obviamente Dice que ya está Preparando el programa Y en automático Lo acaba de abrir Muchachos Lo acaba de abrir Lo tenemos ya Disponible Parece ser que ya Ay Dios mío Mira que bonito se ve Mira que bonito se ve Wow Que hiciste Oh Es la intro Carajo Que bonito se ve Obviamente Esta es la misma Que nos mostraron En el trailer Ay pero que chulada O sea No se ustedes Como Como lo estén viendo En su pantalla Pero hoy es mi Nintendo Switch Lo estoy viendo De maravilla Wow Que bonito se ve Que bonito se ve Yo solamente había visto El trailer Baja resolución Ahí en YouTube Pero se ve Hermosísimo En la televisión Bueno muchachos Aquí nomás este ¿Por qué ingresó aquí? Esto ya El trailer Lo pueden ver Directamente ustedes Se la pueden saltar Solamente La aprieta En el botón Más Necesito verlo Necesito verlo Oh my god Que bonito se ve Carajo Que bonito se ve Que bonito se ve El trailer Está de Pokémowser Bueno ya lo van a ver A quien más Pokémon Unito Se escucha muy raro La verdad Bueno a ver Parece ser que está cargando Hay algunas otras cosas Sigue descargando No se No se que estoy descargando Los campeones O cosas así Bueno a ver los pokémones Aquí ya no son campeones Y vamos a ver Cómo jugar Nomás para terminar El tutorial Y que ustedes digan A ver ¿Qué le tengo que picar aquí? Pues no hay otra opción Creo que le tengo que picar aquí Claro ok No se que me estoy diciendo Si si Todo que si Claro Esto que es Esto que es Ah ok No no Son como términos y condiciones Un contrato O algo así Le voy a decir Que ya los leí todos No Ah no Le tienes que picar A fuerzas como para que O sea Yo creo que es el contrato Donde aceptas que Que estás en un juego Parecido a una Una asquerosidad tóxica Que por ahí se llama League of Legends Que no debes de flamear O no No se que diga ahí Esas cosas Pero creo que ya está Presionar L y R Y Start Ok Wow Hasta la música me gusta Hasta la música me gusta Vamos a comenzar muchachos Y directamente Y directamente Me parece ser que Aquí no se que diga Pero ustedes piquenle Creo que es tu nombre Le voy a poner Freak of Moon A ver Freak Freak of Moon Vamos a A ver Vamos a fregarnos Ahí está Mi cuenta En japonés Freak of Moon Me imagino que esto es como Lo similar al nombre De invocador ¿No? Que sí Creo que eso quiere decir Que sí Repitan ahí Ah ok Puedo elegir Este Así como negrito ¿No? Lo voy a poner así como ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo soy yo? Pues no sé Carajo A ver Hijos ¿Cuál no parezco? No parezco ninguno Pero Ah chingues Soy este ¿No? Ah mira Te puedes cambiar el cabello Bueno Actualmente Lo traigo un poco larguito ¿No? Lo traigo así como Lo traigo Como de chica Pero bueno A ver ¿Qué más? No Pues sí Lo dejamos así Ah mira Te puedes cambiar El uniforme Me veo medio puñetas Pero Pero así está perfecto Me encanta Me encanta Como me veo Y ya Creo que ya nos dieron Como un codillito Aquí me imagino Que este es como El tutorial Este es como El tutorial Muchachos Wow Wow Pues aquí ya no me lo estoy Picando puro Nos acaban de dar Nuestro primer Pokémon Que en este caso Es Pikachu Bueno No sé Eso me imagino Que es lo que está diciendo El texto ¿No? Espérame que se complete El 100% Y sí Efectivamente Me imagino Que este es como El tutorial Así que bueno Muchachos Yo hasta aquí Los dejo Espero que se la pasen Muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye